Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Y alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Levanta sus manos, fíjate Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Amado 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 Jesús Amado 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 Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas Confísala con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas, tu me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Aunque no Aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego Cuando levanto a sentir el fuego Cuando levanto mi manos, —куienzo a sentir el friote Se van tus cargas y tus problemas Estar seco alltani se van Nuevas fuerzas, tu me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir elporte Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.